Música Chicos, estoy en las pruebas Música 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 En modo pruebas P1000 Apuntando al observatorio Cerro Tololo Música 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 Chico, estoy en modo prueba Estoy probando la T1000 Apuntando al observatorio 2 golos y 0 de golos Bueno, pruebas de Mildo en el valle del EMPU Bueno, pruebas de Mildo 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 Estoy en modo pruebas Solamente estoy probando la cámara, la P1000 Se ve así porque está con bruma el día en la cera Bueno, pruebas de Mildo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me despido chicos. Conectamos a la noche, siempre y cuando esté despejado. Los dejo con el observatorio interamericano Cerro Tololo. En las pruebas de la P1000. Goodbye chicos. Adiós. Adiós.